concluye en algún momento estamos contentos por todo lo que vivimos la verdad que es una tristeza pero pero sí es medio complicado cada uno está haciendo su carrera también pero está bueno poder hacer un par de shows como para despedirnos de las fans y darnos un poco del cariño que nos dan que la verdad que es espectacular fueron cinco o seis años que nos siguieron a todos lados. Yo creo que vi que tuviste algo de la batería de los artist monkeys ¿no? si. ¿Pero vas para un palo más rockero? No sé, no sé todavía, siempre fui medio rockero pero me divierte, me divierte la música que hacemos está buenísimo si no claramente no lo haría pero sí, la verdad que tengo igual música bastante variada pero me divierte ver shows y tales y ver cómo se mueve uno en el escenario ¿viste? está bueno. Peter, volviendo un poco a La Dueña ¿cómo te llega el trabajo de La Dueña a tus manos? ¿Cómo me llega? ¿En qué sentido? ¿Cómo te lo propusieron? Ah, y yo siempre me llegué muy bien con Nacho y medio ahí empezamos hablando y tras reuniones con él, con Tomás, con Cris lo fuimos viendo y se terminó dando. Bien, ¿qué va a ser tu personaje para la gente que tiene que empezar a ver La Dueña? Y para los adolescentes y hombres que están en cualquiera, te diría que se va a divertir bastante porque es medio eso, el personaje es un solterón de por vida, bastante mujeriego, tiene unos chistes medio especiales pero bueno, es actuación, es un estilo de comedia que es divertido pero sí, también de repente tenés unos momentos de suspensos y cosas que de repente decís es malo, es bueno, que está bueno y para atrapar la historia también está muy bueno, sí. ¿Qué tiene el personaje de la vida cotidiana de Peter? No mucho, forma de caminar a lo mejor, pero no, la verdad que es la primera vez que me tocó componer tanto un personaje porque tiene bastantes diferencias a lo que soy yo, así que está bueno, está bueno como para poder crecer y seguir mi carrera. Bien, por último te voy a pedir un saludo para que te presentes y un saludo para Industria Argentina. Dale, soy Peter Lanzani y le mando un saludo muy grande para Industria Argentina, muchísimas gracias por todo. Gracias.